Huella Verde El programa de contribución social del Banco de Desarrollo Productivo Buenas, buenas. Hola a todas las personas que nos siguen. Aquí otra vez para acompañarles con este su programa para seguir conversando entre jóvenes. Hola, hola. Y aquí como siempre para acompañarte y conversar. Ya estamos listos y nos puedes hacer llegar tus mensajitos, saludos, anuncios, solicitudes y todo, todo para seguir conversando entre jóvenes. No te olvides. Aquí te estamos esperando con los brazos y los micrófonos abiertos. Este es tu espacio y solo haces falta tú. Así que a mandar tus mensajitos que aquí te los compartimos. Y hoy tenemos una lluvia de anuncios. Anuncios de trabajitos para jóvenes y muchas oportunidades para ti, para que encuentres eso que estás buscando. Así que prepara lápiz y papel para anotar porque se vienen los anuncios de trabajo para todas y todos. Se necesita señorita de buena presencia para atención del local de ventas, presentarse con ropa adecuada a la entrevista y portando sus garantías. Personas de baja estatura y sobrepeso, abstenerse. Se requiere jóvenes como pasantes para prácticas en oficina de trámites, preferentemente estudiantes egresados de unidades particulares. Portar certificados que acrediten la calidad de sus estudios. Se busca ayudantes para trabajo físico esforzado, pero bien pagado. Jóvenes de contextura física, débil o mujeres, no serán recibidas. Favor no presentarse. Se busca figuras para fraternidad de danza folclórica. Jóvenes con talento y buena figura, estatura destacada y preferentemente de tez y cabello claro. Se ofrece buen pago y atención. Y también tenemos otros anuncios, aunque no precisamente de trabajo, que te pueden interesar. Se ofrecen habitaciones para jóvenes, preferentemente estudiantes y de buena familia. Las habitaciones son cómodas y ventiladas. Se encuentran en un cuarto piso. Acceso por gradas amplias para facilitar el traslado de muebles. Se convoca a jóvenes para ser parte de un nuevo club deportivo. Estamos formando equipos en disciplinas como fútbol, básquet y voleibol. Ambos sexos, varones y mujeres. No contamos ni tendremos equipos del tercer o de otros sexos. Presentarse en la cancha frente a la parada de buses. Y mientras te alistas para tus propios mensajitos, nos vamos a la música en este tu programa. ¿Qué has dicho? Cada vez estamos con más audiencia. Tantos anuncios nos están llegando. Si seguimos así, vamos a tener que extender el programa. Sí, tantos anuncios que ya casi no tenemos tiempo para atender a todo lo que llega. Son hartos trabajitos para jóvenes los que están apareciendo. Aunque son trabajitos más que todo de ayudantes o para empezar pues, pero igual sirven. Así también hemos empezado. ¿Acaso no te acuerdas? Verdad, así también hemos empezado. Y ahora, ya con programa propio andamos. ¿Te acuerdas cuando hemos ido a presentarnos a ese nuestro primer trabajito? ¿No? Apenas habíamos salido del colegio, donde no nos han aceptado. Nos han dicho que la próxima vez mejor vestidos teníamos que ir. Que la pinta dice mucho. Uy, sí, así siempre ha sido. Y me acuerdo bien lo que nos dijo esa señora. Me he sentido muy mal. Y he visto mi ropa. Era de las mejorcitas que tenía. Pero, pero me he sentido mal siempre. Y ahí mismo me estaba preguntando. Pero, para tener ropa, como decía la señora, necesito trabajar para poder comprarme. Y si no me dan trabajo por mi pinta, entonces, ¿cómo voy a tener otra ropa? Yo también me he sentido mal. Pero peor le han tratado a esa jovencita, la que estaba en silla de ruedas. Entonces, directamente le han dicho. Pues andate nomás, así en tu silla de ruedas, que vas a poder trabajar aquí. Además, se necesita jóvenes de buena presencia. Eso me ha dado una mezcla de pena y rabia. Sí, cierto. Pero el chico que estaba a mi lado, peor todavía. Cuando la señora le ha dicho eso a esa jovencita en silla de ruedas, clarito he escuchado que ese chico decía. Ja, ja, ja. Menos competencia. Mejor que se vaya a pedir limosna a la calle. Ay, no. ¿Y vos qué has hecho? Ah, nada. Callado en siete idiomas me he quedado. No ve que recién nos iban a entrevistar a nosotros. No iba a ser escándalo. Nos hubiesen sacado de la fila. Mejor si nos hubiesen sacado de la fila. Igual no nos han dado trabajo. Y hasta nos han hecho sentir mal por lo de nuestra ropa. Ya, 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 ya. Basta de recordar esos momentos, amados. Y mejor volvamos al programa que ya está acabando la música. Y seguimos en tu programita. Recuerda que aquí recibimos mensajitos, saludos, tus pedidos, tus anuncios, todo, todito que tengas para compartir. Que para eso estamos. Para eso estamos. Hoy recibiendo muchos anuncios de trabajo para jóvenes y otras ofertas que esperamos sean de tu agrado y te estés anotando para llamar ya no más. No esperes que esta puede ser tu oportunidad. Y tenemos un mensajito de nuestra audiencia. Vamos a compartirlo. Buenas a ustedes y a toda la audiencia de su programa. Quería mandar una felicitación. Es para mi amiga. Para mi mejor amiga. Ella ha inaugurado ayer con otras mujeres más su propia línea de taxis. Taxis seguro. Ella siempre soñaba con eso. Y ahora lo ha logrado. Por eso quiero felicitarla, ¿saben? Iban a disculpar que me extienda, pero les quiero contar. Ella llegó del campo a estudiar en la ciudad y en mi casa le alquilamos un cuartito. Baratito era. Mi mamá siempre tenía dos cuartitos para alquilar a estudiantes, decía. Ahí en mi casa la conocí. Al principio yo pensaba, ¿qué hará esta joven aquí? No creo que rinda para el estudio. Perdiendo su tiempo estará. Mejor sería que se vaya a buscar trabajo. Un día nos pusimos a charlar en el patio. Ella estaba lavando su ropa y yo estaba pelando las papas para la comida. Ahí entramos en confianza y me contó su vida, sus sueños, lo que hacía su familia, lo que extrañaba del campo. Así largo sería contarles todo lo que charlamos ese día y todos los demás, porque desde ese día nos hicimos amigas. Y después ya fuimos las mejores amigas. Pero volviendo a lo que les quería contar, es que me dio vueltas hoy, espero no les moleste. Decía que lo que ahora me acuerdo bien es que ahí nomás charlando me contó que con su familia tenían un camioncito en el campo para llevar sus productos a la feria, pues. Que era viejito, pero bien nomás andaba decía, que no hacía renegar mucho, que el bendito camioncito hasta nombre tenía. El charlatán se llamaba. Así se llamaba, porque de tanto ruido que hacía, parecía que iba charlando todo el tiempo y no dejaba hablar a nadie más que iba en el camión. Había que gritar para hacerse escuchar. Pero otra vez me estoy yendo por las ramas, van a disculpar otra vez. Ella me contó que desde chiquita aprendió a manejar ese camioncito de la familia, que su mamá era buena conductora también, igual que su papá. Así que ella sabía manejar, pero no tenía licencia para conducir. También me contó que sus compañeras de estudio, algunas cuando se quedaban a estudiar hasta tarde, o salían a divertirse hasta tarde, les daba miedo volver a sus casas. Así que pedían taxis, pero también decían que hasta los taxis podían ser inseguros, que todo pasaba, que tenían miedo. Entonces, como ella sabía manejar bien, pensó que tal vez sería bueno tener una línea de taxis seguro para mujeres, para que las chicas confíen y se vayan tranquilas, pues. Entonces empezó a preguntar a sus amigas quiénes sabían manejar, que quiénes tenían algún auto, aunque sea viejito, que si se animaban a poner una empresa de taxis seguros, y así charlando con todas. Al principio nadie le hacía caso, pero como un año ha estado insistiendo y poco a poco ha juntado cinco chicas. A tres, ellas mismas les ha enseñado a manejar auto, con harta paciencia. Bien sabe enseñar, yo la he visto. Ella se ha puesto a ahorrar unos pesitos, de todo ha hecho para eso, y con eso ha sacado su licencia de conducir. Su familia ha tenido una buena cosecha, dice, y lo que han ganado lo ha invertido comprando un autito de segunda mano, o de tercera o cuarta será, que sirva como taxi, pues. Tres autos han juntado, se van a turnar las cinco para conducir. Con algo se empieza, dice ella, como la chacra es, me dice ella, si no siembras, no hay cosecha. Y cuando siembras, las semillas chiquititas son, pues, pero cuando ya es la cosecha, hartos frutos y bien grandes dan. Eso siempre me dice. Así que contra viento y marea se ha puesto a organizar ese día esa línea de taxis. Las chicas hasta distintivos se han hecho, para que las reconozcan. Se han hecho sus credenciales con foto y todo. Tienen hasta su código QR en su credencial. Ahí les pasas con tu celular y salen todos los datos de las chicas. Quiénes son, sus teléfonos, sus referencias, para que la gente no desconfíe. Con eso y alguna ayudita de gente que sabe de eso, de emprender un nuevo negocio, ¿no ve? Se han lanzado al estrellato y ayer han inaugurado su línea de taxi seguro. Yo bien feliz he estado. Y aunque casi nunca bailó, ayer he bailado chistoso. Como no sé hacer pasos, así como sea me he movido. Y todas han alegrado conmigo. Ojalá algún día yo también pueda manejar un auto. Así me uno al grupo. Pero eso no es sencillo. Hay que adaptar y acondicionar los autos para una persona como yo, pues. De momento yo les voy a ayudar recibiendo las llamadas o las solicitudes del servicio. Como tres taxis nomás son, poquito se puede atender. Y desde casa puedo hacerlo. No necesitamos oficina. Así tampoco me canso mucho. Es que yo... Es que... Es que yo... Es que yo he perdido las piernas de niña. Por eso en silla de ruedas nomás me muevo. Pero igual he bailado ayer. Feliz estaba por mi amiga. Por eso quería felicitarle y dedicarle una canción. Ah, he escuchado sus anuncios al inicio del programa. Bien nomás. Pero hay que ver que sean accesibles para todas las personas. Por ejemplo, cuando he escuchado ese de habitaciones en alquiler en un cuarto o quinto piso. Ese que decía que acceso por escaleras anchas para subir muebles. Ahí he pensado, ¿cómo subiría yo para llegar a mi cuarto? Si yo lo alquilara. ¿Cómo mueble me subirían? Éxito nomás era. Gracias. Hasta otra. Y disculpen por alargarme. Ya les dije, vuelteras hoy. Hasta para despedirme. Por eso también les voy a ayudar a las chicas con llamadas. Por si los tres autos están ocupados, les doy charla a quienes llaman. Les vuelteo un poco y hasta eso ya se desocupa un taxi. Está bien mi puesto. Y sigo volteando para despedirme. Igual que el camioncito, la familia de mi amiga deberían llamarme. Pero en vez de charlatán, la charlatana. Y aquí sigo hablando y hablando. Capaz que me corten ya. Así que ahora sí. Gracias. Chao, chao. Pero qué charlatana nuestra amiga. La próxima te cobraremos como espacio solicitado. Pero igual recibimos las felicitaciones. Y ya le dedicaremos el temita pedido para tu amiga. Taxi Seguro será seguro un taxi con muchos éxitos. Gracias amiga por ese tu extenso mensaje. Y qué bonita historia la que nos compartiste. Lo mejor para tu amiga. Todo bien, pero ¿será necesario un taxi seguro para mujeres? Al menos eso yo me pregunto. Si seguimos así, se van a necesitar otros tipos de taxis exclusivos. Para ir con gente con sus bultos. Para vender en los mercados. Taxi para personas con guaguas. O para personas especiales. Es decir, las de los otros equipos. O no sé qué más. Es que vos no eres mujer. Y no sabes lo que a veces vivimos en las calles y en los transportes. No solo por nuestra seguridad, sino por el trato que nos dan. Como no sé qué. No es sencillo contar. Pero ya te debes imaginar. Y además, ¿qué es eso de personas especiales? Ya. Tranquilízate, que estamos saliendo al aire. No está mal que la gente nos escuche. De estas cosas también se tiene que hablar. No solo de lo que está bonito. En eso tienes mucha razón. Así que no nos vamos a esconder. Y vamos a seguir al aire. Es que es verdad. Seguro que tú, o tú, o tú que nos estás escuchando en este momento, tendrás para contarnos muchas historias que te han pasado a ti, a tu familia o a tu gente amiga o cercana, en las que se les trata mal, se las discrimina o se las agrede de diferentes maneras, solo por ser mujeres, por ser gente del campo, por tener la piel oscura y vestir sencillamente, por ser muy joven o por ser demasiado vieja, por ir o volver del trabajo con bultos grandes o con la ropa empolvada, por tener alguna limitación física, por ser lesbiana, marica o travesti. ¿A eso te referías con personas especiales? Sí, a eso me refería. Y me disculpo por eso. De esto hay que hablar y de frente, sin esconderse. Aunque a veces pensemos diferente, al menos hay que hablar. Ese es el primer paso para superar los prejuicios, discriminaciones y exclusiones sociales. A esto se referirá, cuando hablamos de inclusión social, a que nadie, que ninguna persona, sea discriminada por cualquier motivo. Tal vez no es solo que no sea discriminada, sino también que se pongan las condiciones para facilitar el acceso y una cierta igualdad para que todas las personas tengan sus oportunidades. Como el taxi seguro de la amiga de quien nos mandó su mensajito. Hasta la amiga que mandó el mensaje encontró en el emprendimiento de su propia amiga un lugar para trabajar. Y todo lo que nos contó de su amiga, que nadie daría un peso pensando que esa chica haría su propio emprendimiento, como el que hizo, pero lo hizo. Me están dando vueltas muchas cosas en la cabeza, muchas cosas que hacemos en el día a día, en nuestras relaciones cotidianas. Mucho de lo que hacemos y pensamos es parte de la exclusión social. O de lo que nos pasa y no lo hablamos. Nos callamos. Como eso que recordamos hoy, de la primera vez que fuimos a buscar trabajo, de cómo nos trataron por nuestra ropa. O lo que le pasó a esa jovencita que estaba con nosotros, buscando trabajo, la que estaba en la silla de ruedas. Y yo me callé ante lo que escuché sobre ella. Es que uno a veces no sabe qué hacer cuando pasan estas cosas. Es verdad. Muchas veces no se sabe qué hacer ante situaciones así. Es que tal vez hemos normalizado las discriminaciones y exclusiones sociales en nuestras vidas. No es fácil darse cuenta. No, no es fácil darse cuenta. Y que capaz no nos dimos cuenta que los anuncios que leímos al principio no son muy inclusivos que digamos. Y no nos dimos cuenta porque estamos tan felices de que nos lleguen tantos mensajes. Tienes razón. A veces la búsqueda de éxito nos hace esconder temas importantes como la inclusión social. Y de esto hay que hablar en público. No hay que callar. Tal vez ese es el primer paso. Amigas, amigos y amigues, porque no hay que callar estos temas, les vamos a repetir nuestros anuncios que llegaron a nuestro programa. Escuchen con atención. Se necesita señorita de buena presencia para atención del local de ventas, presentarse con ropa adecuada a la entrevista y portando sus garantías. Personas de baja estatura y sobrepeso, abstenerse. Se requiere jóvenes como pasantes para prácticas en oficina de trámites, preferentemente estudiantes. Se busca ayudantes para el trabajo físico esforzado, pero bien pagado. Jóvenes de con textura física, débil o mujeres no serán recibidas. favor no presentarse. Se busca figuras para fraternidad de danza folclórica. Jóvenes con talento y buena figura, estatura destacada y preferentemente de tez y cabello claro. Se ofrece buen pago y atención. Se ofrecen habitaciones para jóvenes, preferentemente estudiantes y de buena familia. Las habitaciones son cómodas y ventiladas. Se encuentran en un cuarto piso, acceso por gradas amplias para facilitar el traslado de muebles. Se convoca a jóvenes para ser parte de un nuevo club deportivo. Estamos formando equipos en disciplinas como fútbol, básquet y voleibol. Ambos sexos, varones y mujeres. No contamos ni tendremos equipos del tercer o de otros sexos. Presentarse en la cancha frente a la parada de buses. ¿A ti te parecen anuncios adecuados? ¿Crees que ayudan a la inclusión social? Esperamos tus opiniones. A través de tus mensajitos a nuestro programa. Aquí estamos para conversar entre jóvenes. ¡Huella Verde! El programa de contribución social del Banco de Desarrollo Productivo. Construyendo una Bolivia productiva y soberana para el vivir bien en armonía con la Madre Tierra. Para mayor información, entra a nuestra página de Facebook, Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. o a la página web, www.bdp.com.bo.